¡Suscríbete al canal! 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 Compañero, por favor no me pegue por detrás Pero tío, ¿por qué? Si estás haciendo a por ese ¿Por qué me pegas a mí, cabrón? ¿Vale? Lo que me molaría tener Speed, en verdad, ¿eh? Porque Con Speed sí, se va O sea, parece que no, pero según todo O sea, se va súper rápido A por la gente, aunque sea Speed 1 Yo pensaba, bueno, ese Speed 1 tampoco Afecta tanto, pues sí, o sea, sí Sí que afecta, afecta un montón Lo que pasa es que yo prefiero a Speed 2 Me estoy arrastrando, cabrón Yo prefiero a Speed 2, pero La Speed 1 también Está OP Vale, a ver, este compañero Si quiere morir algún día Porque es que nada más que hace correr Tío, está 10 de vida Y nada más que lo que hace es correr Vale, perfecto, no hemos pegado un cañazo Y por eso le hemos podido pegar ese hit ¿Vale? Pégale, pégale Pero pégale, ay, que coge el agua No, no coges el agua Vale, perfecto Así que ibas a coger el agua ahora, pequeño Vale, si le meto en una Cove Ya creo que no puede escapar Porque no tiene agua ¿Vale? ¿Por qué no le pegas a él, cabrón? O sea, ¿para qué viene si estoy peleando? ¿Para qué viene? Ah, bueno, ahora voy a por ti Es que eres un payaso ¿Para qué viene si estoy peleando, eh, cabrón? ¿Vale? Oh, no, he fallado la flecha Rip Rip Mierda, he puesto Ay, ¿por qué viene este? ¿Habéis visto lo mal que juegan aquí en UHC Mita? ¿Habéis visto cómo juegan de mal? O sea, no me dejan pelear Y cuando les voy a pelear, corren O sea, es lo que me molesta de esta modalidad Que no saben jugar, por así decirlo Parece una sobrada, pero es verdad O sea, no saben jugar Porque si fueran inteligentes No se meterían en la pelea Aunque sea para hacer clean Pero es que le pega al que está a más vida O sea, no tiene sentido Vale Yo creo que este Quiere que termine su fin O sea, quiere que llegue su fin Ahí estamos No viene nadie, ¿no? Ya, cuando no tenía healing Es cuando va a salir Madre mía, Willy Vale, esto me va a venir de puta madre Eso me va a venir al pelo Oh, un poder 4 flame también Los pantalones así de mierda estos Eh, las botellitas no creo que las use Pero, ña Me voy a quedar Eh, esa espada me venía bien, en verdad La voy a pillar Vale, la he pillado Y ahora lo que voy a hacer Es ver cuánto No me ha costado un montón Ni de coña Pero las espadas en este Fire Emper 1 No creo que me cueste No creo que me cueste mucho Voy a ver cuánto me cuesta A ver, compañero Esta me refiero Uh, nivel 28 Bueno, entonces Todo baranda Vale, pues tiramos la nuestra Y nos vamos a hacer Ahí estamos Vamos a hacer esas patitas Y luego A ver qué podemos juntarnos aquí Vale, nos podemos juntar los cascos estos Por si en algún momento Nuestro casco Está jodido Y a ti te debería hacer clean Pero me das pena Va, gelea Porque me das pena Si no te haría clean Tapullo Bueno, y de hecho Me voy a pillar el gilin De este pavo Venga, va Let's go Final fight Final fight A ver qué tal sale Vale Por cierto A veces me cambio porque Tengo que O sea Estoy peleando, ¿no? O sea, en plan La gente cuando pelea Vale, voy ganando por mucho La botella también hace mucho Vale La botella también hace mucho La botella de Pues es que, tío Vas a morir ya, tío Va, defiéndete o algo Mira, te voy a secar el agua O sea, te voy a quitar el agua La botella de O sea, la resistencia al fuego Hace mucho también Aunque queráis que no Está cheta No, no, si no me hace fuego Mira No me hace fuego Vale, vamos a matarlo ya Vamos a Hostia puta Menudo hit, ¿no? Compañero Menudo hit ahí más OP Ahí no va a pegar el hit Vale, nos geleamos Otra que no ¿Se lo cree? Ok Vale Se ha roto la bota Así que ya lo tenemos Nos geleamos por aquí Última vez Creo que no se ha enterado Que toma, toma La bota, la bota La bota, compañero La bota La bota Que se te cae la bota Hostia No, no, no ¿Dónde estoy? No ¿Dónde me han mirado? Vale ¿Habéis visto? ¿Dónde me habían... ¿No tienen bota? Toma, toma Toma, esa bota Esa Esa Era broma Puta ¿Qué te lo has creído, compañero? Vamos a morir en 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí estamos Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Deciros que si os gusta UHCMita Y queréis más UHCMita Pégale ahí unos 2000 likes O 2500 likes Como vosotros os apetezca Pero a 2000 likes tenemos que llegar Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Y nada más 2000 likes para más Y adiós We Espada Ah, bueno, espérate Podemos hacerme el G, ¿no? MLG Oh, mierda Fuck